Y de Bolivia al Junto Maroc Mi nombre es Marcelo Rodolfo Yucra Flores Soy fundador, director, compositor, arreglista de los temas del Grupo Maroc Yo soy de Lucía, del norte Potosí Lucía es un centro minero Donde la gente es cariñosa, alegre Que siempre trabajadora Y todos trabajan siempre en la mina Que antes explotaban Simón y Patiño Y había mucha gente del interior como también del exterior del país Que se dedicaba a la minería Habían buenos profesores, venían buenos médicos Había un hospital de primera calidad Donde atendían a los mineros Como también había su pulpería Había aeropuerto en Lucía Donde llegaba la carne para la pulpería Que consumían los mineros en esa época Era el sostén de Bolivia Lucía, las minas, era el sostén El único sostén de la mina Ahora, claro, ya hay otros sosténs de Bolivia Desde que mi padre murió Yo tenía 15 años Yo forzosamente tenía que trabajar en la mina Para mantener a mis hermanos menores Como éramos una familia numerosa De 7 hermanos Y más mi madre Entonces yo sustentaba Todo lo que tenía que haber en la casa Desde mis 15 años yo empecé a trabajar en la mina Y es un trabajo muy duro Muy accidentado Y muy forzoso Y tiene muchas consecuencias Que yo descubrí una beta En el nivel 270 Y descubrí, yo pensé que Se me había cambiado la suerte O sea que yo pensé que iba a ganar mucho dinero Eso estaba empezando Cuando yo estaba sacando el mineral Entró la plataforma Junto con el peso de los minerales Y ahí es donde me accidenté Perdí el conocimiento O sea, estaba desmayado Mis compañeros de trabajo Un tal General Aníbal Me estaba cargando Y desperté otra vuelta Les dije ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, suadito Continúa nomás Estás un poco más Y posteriormente Me despertó también El delegado El señor Pantoja Rómulo Pantoja También me estaba cargando Y otra vuelta me desmayé Y ya Desperté Cuando me estaba atendiendo Allá en el hospital de Lucía Ahí ya sabía que Estaba rota mi sótula Y después tenía muchas heridas En el cuerpo ¿Qué pasa? En las cosas de mi padre Encontré una guitarra De mi padre Y empecé a Como no caminaba Estaba yo en la casa Un poco abusido Sin hacer nada Entonces Yo empecé a hacer Algunos sonidos De la guitarra Y empecé a Ponerlo a los dedos Como yo soy zurdo Entonces lo puse A los dedos La guitarra Sin cambiar las cuerdas Entonces Ni siquiera sabía Qué notas eran esas Y así posteriormente Empecé a compositar Mis propias canciones Y así empecé a tocar La guitarra Me gustaba hacer canciones Y he hecho muchas canciones Siempre Desde esa época Yo me recuerdo Que es Madurez Aún es tiempo Las campanas del amor Son Son latinos Que yo hacía Y tengo algunas canciones Grabadas En esos últimos Que he grabado A los pocos años Mi madre Llegó a la desgracia Que mi madre También falleció Y yo Me sentí Desamparado Sin ganas de vivir Pero tenía que sacar fuerzas Porque mis hermanos menores Estaban todavía en la escuela En colegios Y tenía que yo Mantenerlos a ellos Cargaba de equipos Descargaba Y empecé a tocar la guitarra Como también a cantar Estaba el grupo Vida Libre Los Yuras Grito Salvaje Iras Como también El grupo Fuego Sagrado Y muchos grupos más Después de eso Yo empecé A formar Mi propio grupo Fundé Maroyo Con las iniciales De mi nombre Y empecé A tocar Con mis Anteriores componentes Con los que tocaba Yo con mis amigos Empecé a tocar Y así Ellos me ayudaron A continuar Con el grupo Y seguir Sosteniendo siempre A mi familia A mis hermanos menores Porque ellos seguían estudiando Y estaban ya Yo como era Padre y madre A parejos Bueno siempre Mis hermanos Me decían Maroyo Igual también Me decían mis hermanos A ellos Sabíamos decir De Yoyuflo A Yolanda Por ejemplo Y así Sabíamos de jóvenes Sabíamos decir Siempre por las iniciales De los nombres Durante 10 años Integraron mis amigos Grupo Maroyo De 1973 A 1983 Yo no quería Que mis hermanos Trabajaran en la mina Como yo He vivido en carne propia El trabajo duro Sacrificado Y que tiene muchas consecuencias Los enseñé A tocar Para que integraran En el grupo Maroyo Primero a Raúl En la batería Posteriormente a Wilfredo En el bajo Y después a Ernesto En los teclados Bueno mi primera composición Fue Madurez Lo compuse cuando estaba accidentado Y el tema que nos llevó al éxito Fue las madrinas Era sorprendente Escuchar en todas las radas En los puestos de música En La Paz En Cochabamba En Santa Cruz Y nos hizo conocer Muchos países Por ejemplo Perú Chile Argentina Brasil Y nos nutrimos De más música Conociendo sus países Bueno Para escribir mis canciones Me baso en mi propia evidencia El de mis amigos Como también De la gente que veo Tengo más de 150 canciones Que han sido éxitos Han gustado A toda la gente De toda Sudamérica Hemos optado De hacer videoclips Para llegar A más público En nuestras canciones Una y otra vez En las buenas y las malas Chica de sábado Y otras canciones Y me siento muy feliz Que mis composiciones Siguen gustando Y estoy muy agradecido Lamentablemente Dos de mis hermanos Han dejado el grupo Pero Maroyo Continúa Agradezco a Dios Por darme la oportunidad De seguir componiendo Para mis fans Que nunca me fallarán Porque por ellos vivo Y me inspiro La música para mí No solo es un trabajo Yo amo Y disfruto de lo que hago Me gusta que la gente Baile Cante mis canciones Muchas gracias A todos los que siguen Mi música Año tras año Soy Marcelo Rodolfo Yucra Flores Director De Grupo Maroyo Yucra Flores Yucra Flores